Dos meses han pasado desde la última modificación presupuestaria que realizó el Consejo para girar 2 mil millones de pesos a la Corporación Municipal con los que se logró pagar salud desde el año 2015 y salarios de los trabajadores de la educación comunal. Esta vez, el monto fue inferior pero igual de urgente. Se trató de 350 millones de pesos que irán a cumplir las cuotas de pagos establecidas con las cajas de compensación y los gastos mensuales de la entidad. Porque efectivamente hay compromisos que hay que cumplir para los profesores, para los asistentes de la educación, para los funcionarios de la Cormupa. Si no modificamos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, vamos a tener problemas con el pago de lo que son las cajas de compensación. Vamos a tener problemas con el caso del COPEUCH, en fin. Entonces lo que hay que hacer, hay que hacer pagar estos recursos, si no nos queda otra cosa. Por eso insistimos tanto la semana pasada que había que tener conversaciones con el Presidente de la República porque este es un problema de Estado, una solución al problema de la Cormupa, así como les decía hace poco, a corto plazo, se ve imposible, pero esta modificación presupuestaria estaba acordada hace un par de semanas y es la única manera de mantener vigentes los convenios, no se generen más de hoy. Solo tres concejales rechazaron la modificación, Verónica Aguilar, José Aguilante y Daniela Panicucci, por considerar que es necesaria una intervención que solucione el problema estructural que vive la educación comunal y no seguir usando recursos municipales para pagar cada tanto los gastos que no son cubiertos mes a mes por la Corporación Municipal. Hemos llegado a una instancia extrema en donde el municipio de algún modo está poniendo el riego, lo sabemos claramente porque hemos tenido contacto con los directores de algunos departamentos, la gestión propia más de la municipalidad. Esta es la ocasión en que se ha entregado la mayor cantidad de fondos para la Corporación Municipal, lo que podría claramente ir en desmedro del desarrollo de las operaciones propias del municipio. Nos interesaría poder nosotros financiarnos con las subvenciones que tenemos, pero es imposible. ¿Usted que sí se va a pedir todos los meses plata? No sé si todos los meses, pero lo que yo te digo es que tiene que entender la gente que esto es estructural. Yo puedo manejar ese tema, pero en mago no soy. En noviembre se debe además cancelar la primera cuota de mil millones de pesos del acuerdo generado entre la Cormupa y los abogados demandantes de 350 profesores por un juicio ganado en 2015 de cuatro mil millones de pesos. Según lo expresado por el alcalde Radonich, esta plata sí la tendría la Corporación y no deberán acudir de nuevo a dinero del municipio. Gracias. 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 Gracias.